¡Suscríbete! 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 Da la storia una grasa bugia ¡Permen! Tiene vida per prima la mia ¡Sea! ¡Mamá mía, diablo! ¡Arriba, arriba, diablo! ¡Sea! ¡Arriba, arriba, arriba, diablo! ¡Sai, sai, sai! ¡Se parla serpente de la prima mela ¡El diablo! ¡Chi ruba la forza! ¡Chi lo congagnó! ¡Chi ruba la forza! ¡Chi ruba la forza!